La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos días De la esclavitud Ha resucitado, ya lo morirás Bienvenido al pecado, en Dios vivirá A ti la gloria, oh nuestro Señor A ti la victoria, gran libertad, amor Un pecador salvó Quis en el mundo más Hoy me encontró Perdido en el mundo más Perdido en el mundo más Perdido en el mundo más La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días